Formamos parte de esta sinergia entre las tres patas de este proyecto que son Fundación Impulsar, la Municipalidad y nosotros como Banco Patagonia. Nuestra idea es impulsar y estimular a emprendedores que puedan insertarse en las herramientas que les vamos a poder ofrecer en la economía local. Este es un concurso que premia a cuatro emprendedores pero que brinda una capacitación gratuita de más de 40 horas a todas las personas que quieran participar del evento y esto al margen de los ganadores, creo que en realidad son todos ganadores porque todos reciben esa capacitación de profesionales y además cuentan con todo nuestro apoyo en términos de conocimiento de negocio y exposición e implementación de los proyectos y desde allá de la Fundación Impulsar. Nosotros estamos muy contentos de participar de este emprendimiento es muy importante, nos sentimos parte de la comunidad somos parte de la comunidad y estamos muy comprometidos con Villa Langostura Crisis Post Volcán nos preocupamos y nos ocupamos de cumplir un rol de protagonismo creo que lo logramos y este es un paso adelante más en la relación del Banco Patagonia con Villa Langostura. Mi nombre es María Maffelijó, yo trabajo en Fundación Impulsar en el área de la central nosotros llevamos a cabo distintos concursos en todo el país para fomentar el microemprendedorismo lo que hacemos es ofrecer un programa de tres etapas la primera etapa es la capacitación en un plan de negocio convocamos a emprendedores que pueden ser de productos o de servicios mayores de 18 años a que puedan venir y capacitarse en su plan de negocio una vez que concluye esta capacitación que es gratuita y obligatoria se entrega a todos los participantes que hayan tenido el 80% de asistencia un certificado luego vamos a armar un comité evaluador que va a estar compuesto por un representante del banco un representante del municipio un representante de Fundación Impulsar y seguramente algún académico que van a definir de todos los participantes que hayan estado en el curso cuáles son los cuatro proyectos más sustentables esos cuatro proyectos les vamos a otorgar un préstamo de hasta 7.000 pesos sin garantía y sin interés para devolver en 30 cuotas tienen cuatro meses de periodo de gracia entre que se entregue el préstamo y la primera cuota y hay tres cuotas que se pueden bonificar si el emprendedor paga en término pueden venir emprendedores que tengan una idea de negocio y todavía no hayan empezado o emprendedores que hace 10 años que estén ya llevando a cabo un proyecto la capacitación son dos meses luego hay un mes en el cual los emprendedores terminan de armar sus carpetas las presentan al consejo y ahí es casi instantáneo la semana siguiente ya se asignan los préstamos y se atorgan los mentores y devuelven el préstamo en un lapso de dos años y medio los invitamos a que se acerquen a la Casa de la Cultura para poder averiguar también pueden entrar en la página de Fundación Impulsar o mandar un mail a mendoza.fundacionimpulsar.org.ar para informarse al respecto seguramente haremos otra llena informativa antes de que empiecen las capacitaciones tienen tiempo para escribirse entre hoy, 6 de septiembre hasta el 21 de septiembre luego ya comienza la capacitación Municipalidad de Villa La Angostura